Tángulos divididos interiormente en cuatro cuadrados. Para resolverlo, comparemos la figura 1 con la figura 2, y preguntémonos. ¿Qué ha cambiado entre una y otra? ¿Qué transformaciones se han aplicado sobre los elementos de la primera figura para convertirla en la segunda? Al hacer esta comparación, lo primero que salta a la vista es que el cuadro negro, se ha desplazado una posición hacia abajo hasta ocupar en la figura 2, la esquina inferior izquierda. De ello, intuimos que quizás se esté aplicando un patrón de desplazamiento sobre este elemento. Hipótesis que vamos a tratar de corroborar y definir, observando qué ocurre con ese cuadrado negro al pasar de la figura 2 a la figura 3. De nuevo, vemos que sucede el desplazamiento al que hacíamos referencia. Esta vez, hacia la derecha. Son buenas noticias. Este dato y el obtenido previamente, son suficientes para deducir que sobre el cuadro negro se está aplicando un patrón de desplazamiento en sentido contrario al de las manecillas del reloj, y que lo llevará a ocupar la esquina superior derecha de la figura, en el próximo paso. Como siempre que alcanzamos una conclusión intermedia, vamos a excluir las soluciones que no pueden ser válidas y simplificar el problema. En este caso, sólo podemos descartar la figura B. Pues es la única en la que el cuadro negro no ocupa la posición que sabemos que debe ocupar. La respuesta correcta, hemos de buscarla en el grupo formado por A, C, o D. Para saber cuál de ellas exactamente, necesitamos una nueva pista que obtendremos comparando de nuevo, las figuras de la serie. Esta vez, fijándonos en el elemento, al que todavía no hemos prestado atención. El cuadro a rayas verticales. Al poner atención en él, notamos que la posición ocupada por el cuadro negro en la primera figura, pasa a ser ocupada por el cuadro a rayas verticales en la figura 2. Comparando las figuras 2 y 3, observamos exactamente la misma pauta. Es decir, la posición ocupada en la figura 2 por el cuadro negro, en la figura 3 contiene el cuadro con la trama de líneas verticales. Este hallazgo, nos permite descubrir definitivamente la pauta lógica implícita en la serie, y resolver el ejercicio. Es esta. El cuadro negro se desplaza por las esquinas de la figura en sentido contrario al de las manecillas del reloj. El cuadro de rayas verticales, se sitúa en la posición que ocupaba el cuadro negro en el paso previo. Caso resuelto. Pues la única figura que satisface simultáneamente estas dos condiciones, es la figura D.